Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Díaz Morgana. Hoy te traigo un nuevo helado de una partida de AIS. Como podéis ver, voy en el coche, no he podido grabar por la mañana y eso, pero intentaré grabar unas cuantas partidas y algo más de lo que se hace. Como veis, voy con mi hermano, con jamás, y queda por venir mi puñado y mi hermano, que han ido por la ropa de cambio porque ha lluvido, no padezco, o sea... Y se les ha permitido, así que vamos a ir a comprar el pan, a comprar la comida, que nos faltó de bepa, y después nos vamos a ir al castillo. ¡Vamos! ¡Sí, hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¡Edu! ¿Papá? ¡Hola, papá! ¡Papá! Bueno, como os he dicho antes, venimos a un sitio a grabar, que como podéis estar viendo, está de fondo, hay que llevar la protección, que son gafas y máscaras de estas de meta, aunque te puedes hacer la paño con otras, pero hay que llevar la protección. Y la gorra la tengo porque cuando me dan en la frente, así no me duele. Y aquí es donde grabamos, o paso imagen. Como podéis ver, en esa casa, jugamos en plan, alguno protege la casa, y otro corremos por aquí, allá por allá. Y aquí es esto, un montón de casitas, una cortijada. Y aquí están todos, Juanma con el Franco, mi hermana, Edu, Javi, y aquí es donde ponemos las cosas, y vamos jugando. Bueno, ya me he enseñado la parte donde tenemos las cosas y tal, ahora os pondré... ¡Hola! Se mete en el vídeo. Ahora os pondré una parte de alguna partida, si puede ser. A ver. Hola. La mata Harry sin gorra. ¡Hostia, mierda, la gana! Pícalo. Y es que el juego consiste, vamos jugando todos contra todos. Entonces cada uno, pero vamos andando. Entonces cada uno se va a encender en un sitio, de todo este sitio. Se están peleando en serio. Sí, se están peleando. Bueno, vamos adelante. La cuestión es esa. Se van a encender cada uno en un sitio, y si yo mato, por ejemplo, a mi hermana, ella se viene para mi equipo, yo la toco y viene para mi equipo, y así sucesivamente. Pues gana el equipo que más gente consiga. ¡No! ¡No tengo papel! ¿Qué? ¡Me estoy cagando pernas de miedo! Y amo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, parcer tú? ¿Allí? ¿Qué quieres? Yo me aprecio allí. Bueno, vamos a jugar al olivo. Sí. En fin. Bueno, en fin, que en resumen del juego consiste, que si yo mato a uno, ese uno es de mi equipo, y si ese uno mata a otro, ya también es de mi equipo. Y ya está. Vamos a empezar a jugar la partida. Ya, ya, ya estamos jugando. ¡Dónde! Ya estamos jugando. Y ya está jugando. Lo quiero fuerte. Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me está quedando un reportaje, Ana, que me va a tener que contratar para la bola. Te van a dar en tu lado. Arrastra, 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 que luego entusiasa que te hablas, Ana. Los más tristes que he visto en muchos años También te digo Diana, que es uno más gordo ¡Eh, que soy yo! Pígalo un tirón de pico, por favor Quiero que lo graba ¡Oh, qué cabrón! ¡Que soy yo, tonto! ¡Joder! ¿Aduzita va a poner así, hijo mío? ¡No importa!